Mami Espérame Tú por ese bendito celular Mi pelota No Gracias Gracias Marta Basta señores De verdad basta ya ¿Acaso no se dan cuenta qué es lo que les he servido para que coman? A ver Marta En primer lugar bajas el tono Y en segundo lugar ¿Por qué nos estás dando comida que no has preparado? Eso está crudo Pues sí señor Con todo respeto está crudo Lo que yo quería simplemente era pues hacerles una broma así como siempre se los hago para que la niña Patricia al final de cuentas se ría y poder hacer ameno el almuerzo Pero como siempre ustedes están con los benditos celulares ni siquiera se dan cuenta que están comiendo comida cruda y lo más importante que la niña no está y la he buscado al final de cuentas por acá por la sala y tampoco la encuentro Me parece raro ¿Cómo que no está? No está señora No la he visto A ver espérate ¿No se supone que tú la fuiste a ver porque tenía ensayo de boli? Sí claro y venía atrás mío Seguro está en su cuarto jugando Anda Marta mira porfa Marta por favor debe estar arriba Anda ¿Sí? Ya señor Ay señor la niña Patricia no está ya la busqué la he buscado en el cuarto la he buscado en el baño la he buscado en el cuarto de juegos la he buscado y no está no está Marta cálmate ¿Estás segura? Sí señor segurita segura no está la niña Debe estar por ahí Debe estar afuera se quedó jugando segura hay que ir a verla Ay sí señora mejor vamos afuera Vamos a buscarla porque su mamá es una desviada Por aquí viene con mi hija pero no está Mira hay que buscar bien en este parque debe estar seguro se quedó jugando Sí pero ay señores de verdad ustedes por estar en este bendito celular miren como estamos aquí ahora buscando a la niña Mira hay que calmarnos ¿Sí? Marta tú ve a buscar en la esquina de ella tú en el parque y yo voy a buscar aquí en la cancha ¿Sí? Ya señor ya está bien Patricia Patricia ¿Patty? ¿Patty? Y ya, este, lo vemos en la tarde Mami, mami, espérame Vamos Patricia, tú puedes Mami, casi me atropellan, tuve mucho miedo Ya hijita, ya Pero, ¿por qué te sueltas? ¿La he encontrado? No Yo tampoco, no solo está Pobre Patricia, ella solo quería jugar Sí, solo sus padres la ignoraban Porque no tenía ayuda de su familia ¿Patty? ¿Por qué tan sola? Hola, Pati Hola, Cami Hola, ¿qué tal? ¿Por qué estás tan solita aquí? Estoy aquí jugando, mis papás ignoran ¿Y tus padres te dejan así, solita? Sí, siempre paran en el celular Su familia va a sufrir mucho cuando venga y la vean así Ay, señorcito, nadie Ay, hay un grupo de gente Quizás está ahí ¿Quiénes eran? Yo nunca los había visto Ay, no, patrocito, creo que son los vecinos Sí, son los vecinos Vamos a probar Son los vecinos ¿Sí? Hola, vecinas ¿Han visto a nuestra hija? No me digas No, 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 mi amor, no No, no Ay, señora Amiguita, amiguita Por favor, amiguita Mamita, preparé estos ricos alfajores ¿Quieres probar uno? Sí, claro, hijita Déjalos en la mesa Prueba uno Están ricos Ahí está mi Patricia Ya, hijita, sí Dame un momento ¿Qué? Mamá, ¿puedes dejar un rato el celular y hacerme caso? Ay, señora Pero ni siquiera la mira Hijita Estoy trabajando, ¿sí? Dame un momento y estoy contigo Dejanos ahí Ya lo voy a comer Ay, mi niña Ay, mi niña Ay, mi niña Hija, perdóname Perdóname, hija Por no darte la atención que te merecías Sí, sí Yo ve que un rato estoy yendo para allá Papi, vamos al parque a jugar Un momento Hijita, ahora no Estoy en una llamada importante Sí, puedes ir tú sola a jugar ¿Por qué siempre me ignoran? Más tarde hablamos, ¿sí? Ahorita no Por favor Nadie me quiere Mejor me voy a ir al parque A conseguir un amigo Ahora sí, perdóname, ¿verdad? Ahora sí, perdóname Cuando en realidad La niña solamente quería amor Amor y atención Y ustedes por andar con ese maldito celular Siempre la ignoraban Nunca la atendían Nunca la atendían Yo era la única que estaba ahí En su colegio En su recreo Mi amor, yo no la atendía Y ustedes ni siquiera la atendían Ninguna Ninguna Míjalo 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 Pati Hija Soy algo horrible Yo igual Soñé con mi hija ¿Qué? Ay, no No, 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 no Esto es que es una pesadilla Es que es una pesadilla Ay, no Mira todo fue un sueño Es que es una pesadilla Adelante Papi Disculpe por molestarlos ¿Me dejaría ir a mi clase de boli sola? Ven hijita Ven mi amor, siéntate aquí Ay, hijita Pati hijita Quiero que sepas que para tu mami Y yo Tú eres lo más importante Que tenemos en la vida ¿Sí? Eso que te quede muy claro Vivita Y segundo Nunca más Te vamos a dejar Sola Nunca Siempre vamos a jugar contigo Vamos a estar en todo momento contigo Y esto Esto lo vamos a dejar a un lado Y te vamos a dedicar más tiempo Sí, hijita Eres el orgullo de nuestra familia Te amamos con todo el corazón ¿Sí? Y jamás Queremos que te pase algo Y si en algún momento sientes Que no te prestamos atención Nos gritas No, haces lo que quieras ¿Sí? Porque estamos para ti Estamos aquí en esta vida Para complacerte Y hacerte la niña más feliz del mundo ¿Está bien, mi amor? Perdónalos, hijita Perdónalos por dejarte de lado Nunca más va a pasar eso Y abrazo para el papi Oh, los adoro Ay, mi amor Me gusta escuchar eso Porque mis amigos paran con sus papás Menos yo Ay, mi amor Tranquila Eso ya no va a pasar nunca más Porque tu mami y yo Vamos a estar presente en todo Nunca más Prometido Prometido Vamos a ser una familia feliz Todo va a cambiar desde hoy en adelante Sí Te amamos, hijita Igual Buenos días Señora, ¿qué tal? Señor Buenos días, Marta Patricita, ¿qué tal? Queríamos agradecerte Por ayudarnos con Patricia Cuando nosotros estábamos distraídos La verdad, muchas gracias Yo también estoy muy agradecido contigo Has hecho una excelente labor con nuestra hija Por eso, te agradezco No, señor, no se preocupe Si esta familia es lo más importante para mí La niña Patricia Es como una hija Yo jamás permitiría Que ella se quede sola O que O que le pase algo malo No, ni que lo digas Son mis patrones Y la verdad es que los quiero mucho Gracias Nosotros Tenemos que valorar a nuestros hijos Porque son lo más importante ¿Qué les parece, Juan? El día que nos falten El arrepentimiento será completamente insuficiente Nos puede doler como padres Recordemos que ellos son el fruto de nuestro amor Y son completamente irreemplazables Adorémoslo Querrámoslo Y estemos a su lado Nunca los dejemos solos Gracias 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 por ver el video.